Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Liderezas, representantes de víctimas de diferentes regiones del Departamento de Nariño asisten al Diplomado sobre Legislación de Víctimas, Justicia Transicional y Restaurativa desarrollado por la Universidad Mariana en convenio con el Consejo Noruego para Refugiados. La Universidad Mariana hoy celebra uno de los productos de su alianza estratégica con el Consejo Noruego para Refugiados. Hoy se da la apertura a este Diplomado en Legislación de Víctimas, Justicia Transicional y Restaurativa en el marco de posconflicto. Lo que queremos es un Diplomado dirigido a lideresas, representantes de víctimas del Departamento de Nariño, tendrá una duración de 120 horas, contará con la participación de capacitadores que tienen amplia trayectoria en el ejercicio y defensa de los derechos humanos y en la legislación de víctimas y tendrá una duración estimada desde el mes de septiembre, precisamente desde el día de hoy, hasta el mes de diciembre de este año. Es muy importante que las personas víctimas del conflicto conozcan qué derechos tienen, a qué pueden acceder y que nosotros podamos permitir a través de las diferentes instituciones como la Universidad Mariana y la Gobernación de Nariño, al igual que el Consejo Noruego, que estas personas puedan hacer valer sus derechos. A este Diplomado, que tiene una duración de 120 horas previstas para desarrollarse entre los meses de septiembre a diciembre, asisten 20 mujeres, habitantes de diferentes regiones pertenecientes a Tumaco, Gualmatán, Ipiales, Pasto y Taminango, entre otros. Es muy importante que se den este tipo de espacios, ya que generan diferentes mecanismos o fortalecen, por así decirlo, a las diferentes víctimas del conflicto para que puedan hacer valer sus derechos. Es también muy importante, frente al proceso que está afrontando el país, que no hay que olvidar de que existe, además de todo el tema de reintegración de excombatientes, que hay alrededor de 8 millones de víctimas que necesitan ser reparadas. En este Diplomado se va a profundizar en temas tales como justicia transicional, justicia restaurativa y legislación de víctimas. Vamos a profundizar en los siguientes temas, justicia transicional, justicia restaurativa y legislación de víctimas. Vamos a hacer énfasis en el marco de atención y asistencia a las víctimas y en el marco de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado. La ley y la Constitución señalan unos derechos que se encuentran inertes si las personas no lo conocen. Eso es lo que queremos difundir, esas herramientas legales a favor de las lideresas presentes en este Diplomado. Las lideresas asistentes a este Diplomado destacan estos espacios como la oportunidad para conocer sus derechos, compartirlos en su comunidad y lograr la reconciliación en sus pueblos. Es un espacio de fortaleza para todos nosotros y de ayuda y de rehabilitación para todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Y eso nos sirve para no solo a nosotros, sino a todas nuestras comunidades donde se ha centrado el dolor. A nosotros nos parece importantísimo estas capacitaciones como mujeres lideresas para poderlas dar a conocer a todas las mujeres que estamos dentro del marco del conflicto de víctimas. Es importantísimo que Consejo Noruego y la Universidad Mariana que lo están liderando, que siempre tengan en cuenta los procesos de mujeres. Gracias por ver el video. ¡Gracias!